Ciudad de México, el Universal. Guión Cada uno de nosotros tiene que defender su destino, con ese lema fue lanzado el tráiler definitivo de la última temporada de la serie House of Cards, que llegará a Netflix el 2 de noviembre. Eachuanofus AstodefendourDestiny 2018 Al inicio del tráiler dos periodistas hablan sobre Claire Underwood, Robin Wright, me pregunto si ella tiene la capacidad de liderar, cuestionan. No solamente son ellos, sino varios comunicadores los que cuestionan la presidencia de Underwood. Frank Underwood ya está muerto, y su esposa Claire tomará el mando como presidenta de Estados Unidos. Así se puede resumir la trama de la sexta y última temporada de House of Cards. Claire mostrará lo ruda que puede ser para imponerse frente al mundo político y ganarse respeto, pero su actitud a muchos les causará miedo. Tras darse a conocer el despido de Kevin Spacey se desconocía cómo transcurriría la serie después del escándalo, pero el día del estreno se revelará cómo pereció.